Hola, me llamo Agustín y en este vídeo vamos a empezar una serie de vídeo tutoriales sobre los protocolos de la capa de transporte. En este primer vídeo tutorial vamos a ver un poco la estructura del UTP, el User DataGram Protocol, porque es el más sencillo. En otros vídeos posteriores veremos también el TCP, que es un poco más complejo. Bien, en esta figura que tenéis en la pantalla podemos apreciar la estructura del protocolo User DataGram y como veis empieza con un puerto fuente de 16 bits y un puerto destino. Evidentemente los puertos son conceptos que todavía no hemos explicado, tanto en la serie de vídeos PIN como en la serie de vídeos dedicados al DNS, a servidores de nombres, todavía no hemos llegado al concepto de puertos. No hemos llegado al concepto de puertos porque es un concepto que no se utiliza en las capas inferiores de la pila de protocolos, COSI o TCP y IP. Es decir, la capa física de enlace o de red no está contemplado el concepto de puerto. Vamos a ver, con otra imagen que os he preparado, es esta. Vamos a ver un poco ese concepto de puerto, qué significa. Bien, ahí están representados en esta figura tres equipos, el equipo 1, el equipo 2 y el equipo 3, que tienen una dirección IP asignada, la veis ahí. El equipo 1 tiene la dirección IP 192.168.101, el equipo 2 la 192.168.102 y el equipo 3 la 192.168.103. Esta dirección IP se suministra en la capa de red y es la que nos sirve para identificar los equipos en la red. Como veis, el equipo 1 tiene dos procesos en ejecución, un cliente SSH y un cliente web. Y para poder comunicar un proceso de un equipo con otro proceso de un equipo diferente, hacemos el uso del concepto de socket. ¿Qué es un socket? Bien, un socket es el que pone en comunicación un proceso de la máquina cliente. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo que os he puesto la figura, sería poner en comunicación el proceso 2 del equipo 1 con el proceso 1 del equipo 3. Estos dos procesos se ponen en comunicación a través de las IPs, del protocolo de comunicación que estén utilizando, en este caso TCP, y del número de puerto. En los clientes, el número de puerto suele ser indiferente, en el sentido de que va a coger el primer puerto que esté disponible. Sin embargo, en el servidor, en la parte del servidor, generalmente se utilizan puertos con un número determinado para cada uno de los servicios. Por ejemplo, todos los servidores web suelen utilizar el puerto 80, el servidor DNS el puerto 53, el servidor SSH el puerto 22. De forma que, para comunicarse el proceso 2 del equipo 1 con el proceso 1 del equipo 2, necesitamos cinco cosas. Necesitamos la IP y el puerto. Fijaros que aquí está puesto la IP del cliente y separado por dos puntos el número de puerto. También necesitamos indicar el tipo de protocolo utilizado, la capa de transporte, en este caso TCP, y otros dos datos que están formados por la IP del equipo servidor, separados con dos puntos, por el número de puerto utilizado. ¿Por qué necesitamos utilizar la IP? Bien, pues para distinguir, para que el servidor, por ejemplo, en este caso el equipo 3, distinga a quién tiene que dar servicio. Porque el proceso 1, que es un servidor web, puede estar suministrando a la vez servicios a dos procesos diferentes en máquinas distintas. En este caso puede, o tiene que dar servicio a un cliente web del proceso 2 del equipo 1 y a un cliente web que está ejecutándose en el proceso 1 en el equipo 2. También necesitamos el número de puerto, porque de lo contrario, el cliente web en este caso tiene que saber a qué puerto de los disponibles en el equipo servidor se tiene que conectar para poder recibir la respuesta correcta. Es decir, no tendría sentido que un cliente web se conectara, por ejemplo, al puerto 22, porque no le servirían los datos adecuados que necesitan. Es decir, las páginas web en este caso. Bien, con esta pequeña introducción espero haber aclarado un poco ese concepto de puerto y socket. Vamos a ver ahora cómo podemos conocer qué números tienen asignados cada uno de los puertos dependiendo del servicio que presten. Si nos vamos a la dirección de internet de la Wikipedia, en el que viene en socket, y pinchamos, por ejemplo, en puerto, veremos que en puerto de red hay una compañía, una entidad, que es la IANA, que se encarga de Internet, Asignet, Number, Authority, que se encarga de indicar o señalar qué número corresponde con cada uno de los servicios. Si nos vamos atrás, veremos que hay tres rangos, por decirlo así. Los puertos que van desde el 0 hasta el 1023, que se corresponderán con los puertos llamados bien conocidos, en los que cada número tiene asignado un protocolo específico, por ejemplo, el 80 está asignado al servidor web, el 23 está asignado al telnet, y así sucesivamente cada uno de los servicios tiene un número bien asignado. Después están los puertos registrados, que están comprendidos entre el 1024 y el 490.151. Los puede utilizar cualquier aplicación, y existe una lista, como ahora vamos a ver, una lista pública en la web de IANA, donde se puede ver el protocolo asignado a cada uno de esos números. Y después están los puertos dinámicos privados o temporales, en los que se asignan de forma dinámica, es decir, se asignan para hacer cualquier tipo de comunicación, pero que no tienen un uso específico. Los podemos utilizar perfectamente para hacer pruebas, etc. También se pueden o se suelen utilizar en conexiones peer-to-peer. Bien, hay varias maneras de conocer la lista. Antiguamente, hasta octubre de 1994, se utilizaba un documento llamado RFC 1700. Los documentos RFC, o Peticiones de Comentarios, son documentos que se utilizan para definir protocolos de Internet y para todo tipo de ajustes en cuanto a comunicaciones. Hay un montón de ellos. El RFC 1700 se utilizaba para ver la lista de los números correspondientes a cada uno de los puertos. Si vamos hacia abajo, pues veremos que, como veis por aquí, ya empiezan a aparecer números. Y podemos ver la correspondencia. Vamos a bajar más rápido. Por ejemplo, el número 80 que hemos comentado que se refiere a la web, si lo buscamos, el número 80 está aquí, veis que se corresponde a la World Wide Web, el HTTP. El 22 que hemos dicho que era el que utilizaba Telnet, vamos a comprobarlo. Bueno, el 22 es el SSH, me parece. Vamos a comprobarlo. Aquí está un asignado. Y aquí está el 23 que hemos dicho que correspondería al Telnet. Fijaros que hay tanto para el protocolo TCPIP, digo TCP, y para el protocolo UDP, el mismo puerto. Son diferentes. Por eso, en el socket hay que indicar también que el protocolo de la capa de transporte se utiliza. Esto ha quedado soleto. Es decir, esto, por ejemplo, fijaros que aquí el puerto 23 está no asignado, y sin embargo, sí que vamos a ver que tiene su asignación. Y se ha quedado soleto porque a partir de 1994, en lugar de utilizar este tipo de documentos, se utiliza, como vamos a ver aquí, pinchando en el RFC 3232, que simplemente es un documento para indicarnos, fijaros aquí lo que dice, para indicarnos que actualmente se utiliza la dirección de internet www.iana.org, que es el organismo que se encarga de regular este tipo de cosas. Y en esa web se van a encontrar la tabla con todas las correspondencias entre el número y el puerto asignado. O el número de puerto asignado a cada uno de los servicios. Si pinchamos en esta web, aparece la página web, y tenéis que iros a la pestaña de protocolos. Fijaros que estamos aquí, y www.iana.org protocols. Y ahora, lo más cómodo sería utilizar una búsqueda, y vamos a buscar Ports, que es puerto en inglés. Nos vamos aquí, y aquí veréis un apartado que pone Ports Numbers, o sea, número de puerto. Pinchando en cualquiera de estos tres enlaces, System, nos iríamos a, yo ya lo he descargado, porque es un fichero, es una página web bastante larga, yo la tengo aquí ya descargada, nos iríamos a esta página, en la que se ve una tabla con todas las correspondencias entre números de puerto y servicios que se prestan. Por ejemplo, hemos comentado que el 22 era un servicio SSH, lo veis aquí, lo tenéis aquí, tanto TCP como UDP, como SCTP. El 23 es el servicio de Telnet, tanto TCP como UDP, y también nos da información de la persona responsable de este servicio, o la que lo creó, y a quién nos podemos dirigir. asignado a tal, normalmente suele estar asignado a la misma persona. Bien, fijaros que hay una lista exhaustiva de todos los números de puertos, por ejemplo, el 80 para World Web, que fue su creador, Tim Berners-Lee. Si pinchamos aquí, aparecerá un enlace con todas las direcciones de correo de los responsables de cada uno de los protocolos. Si pinchamos aquí, le mandaríamos directamente un correo a la persona responsable del protocolo, en este caso, a el creador de la World Web Web, el creador de Internet, prácticamente reconocido por todos. Bien, pues aquí tenemos, esto sería la lista de personas, que está al final del documento, y fijaros que hay números que van por encima del 1024. También están registrados para ciertos servicios. Bien, después, esto es en cuanto a la correspondencia número de puertos de servicio, pero también lo podemos descubrir en el sistema operativo Linux. Si nos vamos a un terminal y ponemos el siguiente orden, como administrador, nos vamos a leer el documento de servicios que está dentro del directorio de configuración, que es el etcétera, etcétera, utilizado para todos los ficheros de configuración, para casi todos. Bien, ponemos la contraseña del administrador, nos falta indicar un paginador para verlo, y aquí tenéis todos los, las correspondencias entre el número de puerto y cómo lo trata Linux. Coincidirá, la mayoría de las veces, coincide con los números de la compañía responsable de esta asignación. Fijaros, por ejemplo, que el SSH, lo tenéis aquí, pues está en el número 22 de puerto, tanto en el protocolo TCP como UDP. Y, por ejemplo, la 80, hemos comentado antes que la web, pues lo tenéis aquí también, como veis, aparece aquí. Bien, esta es la lista que consulta el sistema operativo Linux para saber a partir del número de puerto a qué servicio se está refiriendo, o qué servicio tiene que dar. Bien. Vamos a seguir entonces con lo que habíamos dejado, lo habíamos dejado aquí en el protocolo UDP. Y ya podemos entender estos 16 bits que indican el puerto fuente y el puerto destino a qué se refiere. El puerto fuente es el puerto del cliente, es decir, el que va a solicitar un servicio y el puerto destino es el puerto del servidor, es decir, quien va a proporcionar ese servicio. Como veis, en la figura veis que están reservados 16 bits para cada uno de los puertos. ¿Eso qué significa? Pues que si hacemos la operación sencilla de 2 elevado a 16 2 elevado a 16 que sabéis que es 2 elevado a 10 o puede ser 2 elevado a 10 por 2 elevado a 6. 2 elevado a 10 ya lo que hemos comentado muchas veces es que corresponde con un K informático, es decir, 1024. Y 2 elevado a 6 es lo mismo que 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3, o sea, 8 por 8 o sea, 64. Es decir, que estamos ante 64 K que eran los 65.536 que corresponderían al número de puertos posibles. Bien, después del número de puerto, fuente y destino, bueno, comentaros también que el puerto, fuente no es realmente imprescindible si no se proporciona el puerto fuente todos estos bits estarían en cero pero sí que es importante indicar el puerto destino porque tenemos que saber a qué servicio nos queremos conectar. Bien, aquí tenéis una lista con una serie de números que utilizan preferentemente el protocolo UDP. Hay más servicios que utilizan el TCP pero estos que tenéis aquí son los característicos del servicio UDP pues pueden ser por ejemplo nombres de dominio servidores de nombres de dominio para resolver la IP de un nombre completamente calificado eso lo hemos visto en los vídeos en la serie de vídeos de NS también tenemos por ejemplo el servicio de HCP que permite que un host se configure automáticamente a través del servidor asignándole este pues la IP la máscara y otra serie de parámetros también tenemos un protocolo TFTP que es un trivial un protocolo trivial para transferencia de archivos parecido al FTP pero un poco más liviano y por lo tanto también pero también más inseguro el protocolo NTP que se utiliza por ejemplo para actualizar fecha y hora a partir de un sistema más preciso y el servidor tiene un reloj más atómico más preciso que el de nuestro sistema y lo que hacemos nosotros es conectarnos por red y obtener la fecha y la hora precisa de ese sistema servidor incorporarla a nuestro equipo también tenemos por ejemplo el servicio RIP que sirve para actualizar tablas de rutas en los routers es un protocolo bastante simple de actualización de tablas pero de forma dinámica se van actualizando estas después de indicar los puertos de fuente y origen tenemos otros 16 bits para la longitud este campo que representa pues la longitud representa la longitud de la cabecera que en este caso veis que son de 32 bits o de 4 o de 8 bytes más la longitud de los datos de forma que en este campo de longitud como mínimo habrá 8 porque hay 8 bytes ya de cabecera y además estarán los los bytes de datos como tiene 16 bits y por lo tanto tendremos hasta 65.536 como valor bueno 65.535 como valor máximo pues a ese número máximo le tendremos que quitar la cabecera del UDP y las cabeceras de los protocolos de capas inferiores para conocer el número de datos máximo que se puede admitir con el protocolo UDP después de la longitud tenemos lo que se llama suma de control la suma de control es un poco más complicada de obtener de la que obtuvimos en los protocolos anteriores los que vimos en la serie de vídeos PING ¿por qué es un poco más complicada? porque la suma de control en este caso en el protocolo UDP tiene en cuenta tanto datos de esta capa de la capa de transporte como datos que le vienen de la capa inferior de la capa IP o la capa de red esto puede ser un es un inconveniente porque no es autocontenido este protocolo sino que necesita datos de capas inferiores bien ¿qué datos tiene en cuenta para calcular la suma de control? pues tiene en cuenta la cabecera UDP que son estos 8 bytes evidentemente la suma de control para el cálculo estará colocada en todos ceros después están los datos del protocolo UDP y también una pseudo cabecera con datos de la capa inferior o sea la capa de red en la que intervienen las direcciones IP del origen y del destino en el caso de la versión 4 serían 4 bytes por cada el número del protocolo en el caso de los protocolos UDP es el 0011 es decir el 17 en decimal y la longitud de los datos UDP es decir el campo longitud se repite dos veces para el cálculo de la de la suma de control en cuanto al número de protocolos si queremos conocer los números de protocolos para los diferentes protocolos que existen tenemos varias opciones la primera opción y la más cómoda quizá sea la de irnos directamente al al siguiente fichero el fichero vamos a poner el paginador no se nos olvide tenemos etcétera y protocolos volvemos a dar la contraseña y aquí tenemos los números para cada uno de los protocolos en realidad nosotros en esta serie de vídeos solamente nos vamos a detener dos protocolos el TCP y P que tiene el número 6 como veis aquí y el UDP que ya hemos comentado que tenía el 17 o sea 11 en esa decimal lo tenéis aquí el resto de numeritos los tenéis perfectamente identificados en esta tabla bien y yo creo que con esto para el primer vídeo ya es suficiente en el siguiente vídeo os explicaré más detalladamente este UDP haciendo una práctica o una una práctica podríamos llamarla utilizando las máquinas virtuales VirtualBox y el programa WeShark que nos permite identificar los datos reales de los protocolos y si nos da tiempo pues realizaremos el cálculo de la suma de control para que comprobéis que efectivamente se tienen en cuenta estos datos que hemos comentado en este vídeo bien os espero entonces en el segundo vídeo tutorial ya no Gracias por ver el video.